¿Cómo se hicieron novios, pues? ¿Cómo comenzó esto? Pues un día que la vi aquí, bueno, iba al rancho y me gustaba, pero un día vine aquí, le pregunté a Rogelio, ya me dijo, y ya de ahí para acá. Vine un día en la noche con él, y ya le pregunté, no, sí, y ya de ahí. ¿Cuánto tiempo duró de un novio? Casi tres años. ¿Tres años? ¿Pero qué sentiste cuando le dijiste? No, primero como nervios y después, alegría, o sea, contento. ¿Mál puso en el estado? ¡Casi!